Y más de imparto que usted vea por qué hoy es tan especial. Y es que estamos llenas en la casa aquí en Tegucigalpa porque tenemos la visita de nuestra queridísima Tania Rodríguez desde San Pedro Sula. Por favor, qué gustas de tenerte por acá. Oh, sí, poquito por aquí. Un poquito por acá. El abrazo de gol ya personalmente. ¿Qué tal, Tania? Gracias, Erika. Marta también. Bueno, encantadísima estar aquí con ustedes compartiendo porque se vienen muchísimas cosas en este lunes de imparto, como ya lo comentaba Erika. Pero también tenemos lista la pregunta del día. ¿Usted se disfrutó de los partidos de la jornada número 8? Bueno, ¿cuál fue para usted la decepción de esta fecha que se disfrutó entre sábado y domingo? Tenemos los números de teléfono en la parte de abajo de la pantalla, así que leemos sus comentarios y también se puede hacer sus llamaditas. Marta Ríos, ¿cómo estás? Marta está ahorita encendida con la quimiotera. No, no, no. Intocable. Yo, la verdad, intratable. Intratable. Buñito también. No, no, por eso mi sonrisa el día de hoy, muy contenta y sobre todo por estar aquí las tres juntas, la tripleta goleadora totalmente completa aquí en Tegucigalpa. Pero infartante le podría decir yo que estuvo la octava fecha de nuestra Liga Nacional, por eso le preparamos algo muy especial, si es que usted se perdió algún encuentro. ¡Gracias!